Malgastó caricias en los despertares Relleno enterizos mi y un pasaporte Y ahora vengo ya a bajarla de ese viaje Estudio carreras en los corredores Solo de querer mi amor pa' graduarse Lola se ha sentido sola en ti a un millón Y muy pura una canción Lola bailó Lola, sé que no apagan su dolor Lola y los olas son Yo me traté veces por aquellos bosques Un vestido con lunares de colores Yo lloré en pedazos, noches de mentales Inventé caminos fuertes horizontes ¡Vamos! Lola, tú ya no estás sola Aquí estoy yo Aunque siguen tu canción Lola, adiós Lola, deja tu tristeza y vámonos Juntos los dos Juntos los dos Tengo un lugar mejor Que nadie te castigue en rincón Nuestra tierra Nuestra tierra siempre se va a vial Nadie es más ...ya no será No la soberan Oh 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 Tuvo mil historias sentido olvidarles Solo de quedar mi amor pa' que aguante Lola, tu y esto y yo A principios tu canción Lola, Lola Negra y luz, tristeza y amor